Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El carotal reverdece y el guamanchito florece Y las hogas se revientan Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El carotal reverdece y el guamanchito florece Y las hogas se revientan El caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta que un corazón ha matado Cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado Y si una potra la sana caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana no le hace caso a falsetas Y no lo asujeta el freno ni lo paran falsas riendas Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horarios ni fecha en el calendario Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horarios ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana y tiene el tiempo cortado Y se va por la mañana con su pasito apurado A verse con su potranca que lo tienen barbascado El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le da Porque después de esta vida no hay otra oportunidad Caballo viejo no puede perder la flor que le da haber un saludo Los apuntosos Low wear Los apuntos Los apuntos Los apuntos Los tanos Los apuntos Los apuntos Los buntos Los apuntos Los apuntos